En dos semanas, los establecimientos educativos de la sierra y la Amazonía iniciarán un nuevo periodo lectivo, el 22 de agosto para ser precisos. Previo al regreso a las aulas, Intendencia de Policía de la Soa y Ejecuta Operativos para controlar los precios de útiles y materiales escolares. Se verifica que, uno, los útiles escolares no sobrepasen el PVP, esto es el precio de venta al público, y que no exista una especulación en el precio de estos. Dos, que no exista el redireccionamiento a ciertas instituciones o papelerías. El valor oficial de una lista de útiles, dependiendo del nivel de educación e institución, aún no ha sido socializado. Sebastián Barreiro, Intendente, dice que hasta este viernes 11 de agosto de 2023 será publicado, con el fin de evitar especulaciones. Esperando que a lo largo de este mes podamos tener acaparado casi todos los establecimientos que venden útiles escolares, hemos empezado por el centro de Cuenca, corremos traslado luego a Cuenca Norte, Cuenca Sur y a las parroquias rurales. Similar trabajo se realizará en puntos de venta de uniformes. Aquí se trabajará articuladamente con personal de la Guardia Ciudadana para controlar las aglomeraciones en espacios públicos. En los establecimientos en los cuales existe la venta de uniformes, hemos ejecutado en mayor cantidad con el SRI. En relación a verificar si es que uno, ellos en base están con un RUC o con un RIMPE, y dos, si es que cumplen sus obligaciones tributarias y saber cuál es el precio oficial en el cual se están expendiendo los uniformes, tanto para instituciones primarias como secundarias. Cabe recordar que la penúltima semana de agosto, los estudiantes retornarán a clases de manera escalonada. Liliana Llanes, Unción Televisión.